La primera exposición póstuma de Picasso se inauguró en el prestigioso Palacio de los Papas de Avignon, cuatro semanas después de su muerte, el 8 de abril de 1973. Por todas las paredes altas, hay una multitud de sus últimas pinturas, es decir, más de 201 obras, realizadas entre 1970 y 1972. 200 pinturas con hombres, mujeres desnudas, prostitutas, mosqueteros y un paisaje, solo uno para expresar el interés duradero de Picasso por un género que era considerado obsoleto desde los años 50. Clement Greenberg, por ejemplo, consideró en 1956 que los paisajes de Picasso de este periodo fueron muy ridículos. Paisaje en Avignon se firmó el 31 de marzo de 1972. Una de las primeras cosas que notará en este increíble paisaje es el tamaño de la obra. La escala es lo que los pintores llaman paisaje 100, 130 por 160 centímetros o 51 por 67 pulgadas. Es el tamaño más grande del rango de cuadros. Picasso afirma con este gran lienzo que los paisajes son igual de importantes que las figuras humanas. Es difícil decir cuál fue la inspiración real de la pintura. Picasso nunca pintaba su le motif o en la naturaleza. Pintaba desde su estudio, así que este podría ser cualquier lugar. Dicho esto, a menudo pintó lugares concretos con precisión, las calles de Montmartre, el pueblo y el puerto de España, Vergaland y Notre-Dame de París. También pintó momentos como la tormenta de nieve de 1924. A menudo daba paseos por su propiedad. Un día, especialmente nevado en pleno diciembre de 1962, él y su esposa Jacqueline dieron un paseo por las colinas. Al regresar de su viaje, pintó un paisaje nevado. Así que podríamos tener aquí un recuerdo de un lugar o momento específico que Picasso pasó alrededor de su propiedad. Al pie de la colina de su casa en Notre-Dame de Vy, había una planta de tratamiento de agua. Parece que las estructuras de concreto de la fábrica de Natasier aparecen en la pintura, aunque no estamos seguros. Pero tiene similitudes temáticas con su primer paisaje cubista de The Reservoir. Esta pintura representa un lugar creado para mantener el agua limpia y potable. Esto nos ofrece un interesante ciclo en el tiempo que une a Picasso joven con el Picasso que está llegando a sus últimos años de vejez. Cubista para siempre. Incluso en los años 50, Louis Aragón observa, por ejemplo, en Paisajes de 1954, que Picasso sigue siendo un pintor cubista. Horta para siempre. Picasso habría declarado, todo lo que sé, lo aprendí en Horta. O pensaba en su primera estancia en el pueblo catalán en 1896, donde disfrutó vivir al aire libre, cazar, pintar su le motif, o en la segunda, cuando creó el cubismo.